Consejo de la abuela, ese es el secreto para conseguir una carne tierna y jugosa. Empecemos nuestra receta añadiendo en un bol 700 gramos de carne picada. La carne que estoy usando es ternera y ahora le voy a añadir a nuestra carne 300 mililitros de leche entera. Esta leche es el secreto para que nuestra carne quede súper tierna. Prueba a hacer la carne así la próxima vez, estoy segura de que a todos les encantará el resultado. Aquí basta con mezclar muy bien la leche con la carne y dejar reposar 20 minutos. Ahora en otro bol añadiré una cucharadita de cebolla en polvo. También añadiré una cucharadita de pimienta limón. Media cucharadita de pimienta negra. Una cucharadita de pimentón ajumado. Una cucharadita de sal. Tres dientes de ajo finamente picados. Y también le voy a añadir dos cucharadas de salsa de soja. Y dos cucharadas de vinagre. Ahora solo mezcla todo muy bien. Y ya me estaba olvidando del orégano. Voy a agregar aquí una cucharadita de orégano y mezclar un poquito más. Mientras tanto, si te gustan las recetas con carne, comenta abajo, ¡Me encanta la carne! Porque tengo varias ideas de recetas con carne. Y si demuestras que te gustan, te puedo traer más recetas con carne. Ahora vamos a tamizar nuestra carne reservada y a quitarle toda la leche. Así. Ahora pongamos nuestra carne aquí en el bol con nuestro condimento que acabamos de preparar. Y mezclemos muy bien hasta que el condimento se agregue por completo a la carne. Este condimento es maravilloso y dejará nuestra carne súper rica. Recordando que los condimentos son al gusto. Pero el ingrediente principal de esta receta es la leche. ¡Y no puede faltar! Ahora vamos a echar toda nuestra carne a una sartén con aceite muy caliente y dejar que se dore por todos lados de la carne. ¡Mira qué delicioso! Con nuestra carne ya frita, le añadiré un pimiento verde cortado en tiras. También le añadiré un pimiento amarillo cortado en tiras. Y también una cebolla morada cortada en rodajas. Voy a revolverlo ligeramente. Y luego agregaré 4 cucharadas de salsa de tomate ya preparada. También puede ser pasta de tomate si no tienes salsa de tomate lista. ¿Te parece bien? Y el olor de nuestra receta es maravilloso y se me hace la boca agua. Ahora voy a agregar media taza de agua y mezclar muy bien. Nunca habéis visto carne más jugosa que esta, amigos. Ahora voy a tapar la sartén y dejar que se cocine 10 minutos a fuego lento. Nuestra carne está lista y mira qué rica y súper jugosa quedó. Voy a coger un poco y lo pondré en un plato para probar. Entonces, haz un poco de arroz y no necesitarás nada más. Es hora de probar nuestra receta y ver qué jugosa y bien condimentada quedó. Ahora voy a probarlo para ver si está suave. Dios mío, esta carne es muy deliciosa y tierna. Haz esta receta en casa y a todos les encantará.